El Gringo Producciones Está grabando lo mejor para todos ustedes Filmación para el recuerdo ¡Báilalo, piura! ¡Aquí está! ¡Mino de Acuerdos! Para mi hija, la serranía alto, piurana ¡Mino de Acuerdos! ¡Mino de Acuerdos! ¡Mino de Acuerdos! Tu amor bonito es de llorar Tu amor bonito es de llorar Él no me deja resuspirar Él no me deja resuspirar Con la esperita como os miré Y así me dejas me lloraré Y así me dejas me lloraré Pero recuerda cuando te amé Pero recuerda cuando te amé Con la esperita como os miré Y si algún día te llego a querer Y si algún día te llego a querer También taparte más de dormir También taparte más de dormir Con la esperita como os miré ¡Échale, échale, échale! ¡Salud! ¡Porfeño Vega! ¡La familia López! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Tu amor bonito es de llorar Tu amor bonito es de llorar Él no me deja resuspirar Él no me deja resuspirar Con la esperita como os miré Y así me dejas, me lloraré, y así me dejas, me lloraré Pero recuerda cuando te amé, pero recuerda cuando te amé Coraz de rica y composta y deje Y si algo diga te llego a querer Y si algo diga te llego a querer La mitad parte parte de dormir, la mitad parte parte de dormir Coraz de rica y composta y deje La mitad parte parte de dormir, la mitad parte parte de dormir Coraz de rica y composta y deje De las naciones de mi tierra ¡Vamos a baile a un pelú! ¡Vamos a baile a un pelú! ¡Me hagas que ya venga! ¡Muy bien!